Buenos días, bienvenidos un día más al canal de Uncomo Deportes, yo soy Samu, me podéis encontrar en Instagram en la página arroba samucefit y para hoy tenemos un entreno de abdominal y core, lo vamos a dividir en tres partes, la primera parte vamos a hacer un calentamiento y luego haremos dos circuitos, ¿preparados? Muy bien, pues vamos a empezar con el primer ejercicio para calentar, se trata de hacer un movimiento con las piernas, manteniendo la cabeza arriba y en todo momento es súper importante tener el lumbar pegado al suelo, si se nos levanta nos podemos acertar, así que nos estiramos, nos aseguramos que tenemos el lumbar pegado, levantamos las piernas, manos cruz y bajo, sub, bajo, sub, cada vez un poco más lejos, si, intentamos tener el lumbar pegado, uno, tres más, un tres, perfecto, vale, entonces para hoy tenemos dos circuitos, el primero vamos a hacer un tabata, un tabata es un trabajo por tiempo en el que primero tenemos 30 segundos de trabajo y luego 10 de descanso, si, son 8 rondas en total, vale, vamos a hacer 4 ejercicios por lo que vamos a repartirlos entre las 8 rondas, por lo tanto vamos a poner dos veces cada ejercicio, si, vamos a empezar primero con planchas, vale, haremos una plancha con la pierna cruzada, es decir, nos ponemos en plancha, cruzo y es solo aguantar, 30 segundos, vale, luego descansamos 10 y pasamos a hacer superman, lo aguantamos aquí, vale, 30 segundos más, plancha lateral, 30 segundos, si queréis complicarlo, levantamos la pierna, vale, y por ultima, el bird walk up, que es de aquí, las rodillas no tocan el suelo, y me voy hacia 1, vale, si, vamos a hacer dos rondas, por lo que en el primer ejercicio debemos hacer, primero una pierna, 30 segundos, y en la siguiente ronda, la otra pierna, lo mismo con la plancha lateral, aguantamos aquí, una ronda y en la siguiente de plancha lateral cambiamos de lado, vale, si, preparados, preparadas, empezamos en 10 segundos, 2, si, recordamos, el primero, si, 3, 2, 1, y aguantamos, vamos, vamos, bien, que no se nos vaya cayendo el culo, eh, culo arriba, bien, 2, 1, vas, descansamos, 3 segundos, y cambiamos, intentamos mirar al suelo, no adelante, si, ya sé que es aburrido, pero hay que hacerlo, vale, y descansamos, 10 segundos, nos preparamos para siguiente, vamos bien, 2, 1, y aguantamos aquí, y quien quiera puede levantar la pierna, hacer patada, como veáis, o ir cambiando, ahora aguanto aquí, levanto pierna, y hago patada, aguanto, levanto pierna, encima, empatada, 5 segundos, descansamos, vamos a por el cuarto, si, quedan 3 segundos, y nos vamos lejos, cuanto más lejos, más pica, perfecto, vamos bien, si, vale, un sitio, 4, repetimos, cambiamos de pierna, así, aguantamos, con una rocavada, perfecto, descansa, respira, y empieza, aguanta, 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 y descansa, perfecto, pasamos a la plancha lateral, preparados, preparadas, arriba, empatada, levantamos, si podemos, y patada, si vemos que no aguantamos, podemos hacer la plancha, así, vale, bien, perfecto, quedará uno, para acabar, el primer circuito, aguanta, aguanta, vamos, perfecto, muy bien, pues, ahora, os dejo unos segunditos, nos hidratamos, empezamos, con la segunda parte, perfecto, pues, para la segunda parte, vamos a hacer, 3 ejercicios, si, haremos un circuito, de, 6 minutos, si, y los ejercicios, los vamos a tener que hacer, el máximo número de rondas posible, vale, empezaremos con, 20 repeticiones, de la plancha militar, se trata de, levantar un brazo, levantar el otro, levantar un brazo, el otro, si, lo que no puede pasar, es que el culo se nos vaya de lado a lado, claro, tenemos que tener el, el culo a pelvis, super, estable, si, imaginaos que tenéis, un, vaso encima, ese vaso no puede caer, vale, esto, no es válido, si, tenemos que tener, el culo quieto, si, 1, 2, 3, vale, luego, vamos a hacer, el step up plank, y se trata de hacer algo muy similar, pero, subiendo, y bajando, si, vamos a hacer, 10 repeticiones, de este, y 20 del anterior, y, el último, en plancha lateral, vamos a hacer 10 repeticiones, en plancha es, subo, 1, 2, 3, si, hasta 10, media vuelta, y hacemos, 10 más, si, 1, 2, hasta 10, vale, nos preparamos, pongo el timer, y empezamos, empezamos en 10 segundos, 3, 2, 3, 1, 2, 3, venga, 15, 16, 17, 19, 20, 20, 20, perfecto, si, descansamos un poquito, y, empezamos el siguiente, de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, perfecto, vamos bien, vale, cambiamos, plancha lateral, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, cambiamos, preparados, preparadas, venga, 1, 5, y 10, perfecto, primera ronda recordamos, son las máximas que podamos en 6 minutos vale, empezamos otra vez 1, 2, 3 10 pulo quieto y 20 perfecto descansa un poquito si hay que parar en medio de la serie se para, vale, no hace falta hacer las 20 de golpe si, venga 1 4 5 6 7 8 y 10 perfecto cambiamos quedan 3 minutos y 9 segundos 10 empezamos venga 1 vamos por la mitad 9 y 10 perfecto nos miramos de lado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 perfecto segunda ronda completada empezamos la tercera 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 5 5 6 6 7 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 3 2 4 5 5 6 7 8 9 1 1 2 1 2 2 2 2 4 4 5 5 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1